Antes de continuar con el video, quiero recomendarte PokeGo Account. Es una página de Pokémon GO donde podrás encontrar cuentas hasta nivel 50. Tiene un chat disponible para responderte por cualquier duda que tengas antes de comprar. Puedes comprar paquetes de Shiny, de regionales, Dittos y mucho más. Y también hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes darle click donde dice Giveaway o Sorteo para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. ¿Qué pasa mis cracks? Domingo de reacciones y venimos con una reaccioncita nueva el día de hoy. Como ustedes saben pues, ya se ha hecho habitual que a ustedes les guste que yo reaccione a algunas cosas, a algunos videos y la vez del último video que fue reaccionando a Luisito Comunica jugando Pokémon GO. Que por cierto, si no lo has visto te lo recomiendo para que lo vayas a saber. Me recomendaron mucho que viera este video de Auronplay. Que no es como tal un video de Auronplay jugando Pokémon GO. Sino que es más bien una broma telefónica que hizo Auronplay sobre Pokémon GO. Así que en esta ocasión vamos a reaccionar a ese videito. Y pues ya sabes que si quieres que reaccione a algún otro video el próximo domingo de reacciones. Entonces déjalo por aquí abajo mi crack en los comentarios. Para yo saber a qué video quieren que reaccione. Y puedes traerlo el próximo domingo de reacciones. Así que mi crack, vamos a ver qué es lo que se nos viene con el videito de Auronplay. Y mi crack, si te gustan los domingos de reacciones no te olvides de dejarle un like en este video. Vamos a ver mis cracks, aquí está el videito en cuestión de Auronplay, el mejor entrenador de Pokémon GO. Se llama el video, vamos a ver qué nos espera. Hace mucho, mucho tiempo que no escucho este saludo y ya siento tristeza. ¿Cuándo será que va a regresar Auron a hacer videos? Según nunca, pero yo aún no pierdo la fe. Estaba aquí en casa buscando en internet cosas de Pokémon GO. Juego al cual estoy muy viciado. Pero que muy viciado, de verdad es muy adictivo. Y de repente me he cruzado con unos foros que la gente ahí empezaba a hablar sobre el juego. Y me he cruzado con este mensaje. Reclutamiento de entrenadores por el barrio del Cabañal. Soy del equipo Valor Rojo y busco compañeros para quedar e ir en moto a gimnasios rivales. Rivales escrito como un orto. A conquistar gimnasios. El barrio del Cabañal ya lo tengo entero. Responde a este post o manda WhatsApp al un número de teléfono. Si te interesa apuntarte, soy el mejor y conmigo tú también podrías serlo. O sea, esta persona busca compañeros, gente para montarlos en la moto e ir a otro barrio. Para montarlos en la moto. A conquistar gimnasios. Y yo, como soy así un poquito cachondo, pues lo he llamado. Vamos a ver, ¿le está llamando ahí? Hola, mira, es que he visto tu mensaje en el foro de los Pokémon. Sí, sí, sí. Tú buscas entrenadores. Sí, para los dos podemos en el Cabañal. Para casar. Tú eres del Cabañal, ¿no? Sí, sí. Yo también soy de ese barrio. Pues eres la primera persona que me llama, por el anuncio. ¿No te había llamado nadie aún? Nadie. Tú eres del equipo rojo. Sí, yo soy del equipo Valor Rojo. 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 Amarillo Plátano. Del equipo Amarillo Plátano. Entonces, ¿por qué me llamas a mí? No entiendo. Es que no te llamo para unirme a tu equipo. A mí eso no me interesa. Te llamo porque... Vamos a ver, ¿cómo te digo yo esto? No me voy a poner anuncio para eso. Ya, pero es que te llamo para otra cosa. Es que estoy hasta los cojones de ti. No sé cómo decírtelo. ¿Estás hasta los cojones de mí? Sí, porque te llevas todos los pokémons buenos de la zona. ¿Entiendes? Tienes al barrio de Cabañal ya arrasado. No quedan pokémons buenos. Vas por la calle y solo salen Pidgeys o Zubats y estoy hasta los huevos. Y sé que eres tú que estás ahí todo el día con el móvil. Me estás diciendo que yo y los de mi equipo te estamos jodiendo a ti el cáncer del pokémons. Correcto. Salgo a la calle, Pidgeys. Venga Pidgeys, venga Palomos, venga... Hombre, por favor, tengo tanto Pidgeys que me puedo montar una pajarería, hombre. ¿Qué quieres que te diga? Vete a otro sitio al cáncer del pokémons y a mí déjame hacerlo que yo vea. No, no, no. Vamos a ver. Está un poco agresivo el muchacho. Yo soy de este barrio de toda la vida. Yo soy de este barrio de toda la vida y yo tengo derecho a estar aquí cazando pokémons. Ah, y yo no tengo derecho. Pero no todos, por favor, pero no todos, que te los llevas todos. Pero ¿por qué no puedo capturar el pokémons? A ver, a mí que un tío me llame a esta torre de la mañana para decirme que no puede capturar pokémons, pues no va a ser muchas gracias si quieres que te diga. Escúchame una cosa. Escúchame, te lo estoy pidiendo bien, ¿vale? Sí, 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 me estás hablando perfectamente. Vale, te lo estoy pidiendo bien. A mí me parece bien que juegues y que captures pokémons. Pero también deja algo para los demás, por favor. Pero no te das cuenta de que yo y mi equipo, que somos 11, 11 y queríamos alguna persona más para irnos por ahí, para agachar los problemas por fuera, me estén diciendo que, por nuestra culpa, un equipo de mierda... ¿Cómo que un equipo...? Vamos a ver, tú no sabes el equipo que yo tengo. Oye, va, va. Si no me has visto ni de la mirada, no te lo ponemos por aquí. Mira, pues porque nosotros vamos de incógnito. Los camuflados. Está pero agresivo el muchacho. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Somos del mismo barrio y tarde o pronto te voy a encontrar por ahí cazando pokémons. Y ese día lo vas a pasar mal. ¿Qué? No lo voy a pasar mal. ¿Sabes por qué? A ver, dime, va. Mira, nada más te enganche te voy a meter un puñetazo que te voy a registrar en la Pokédex del hospital. ¿Qué? Te voy a meter un puñetazo que te voy a registrar en la Pokédex del hospital. Le están hablando de puñetazos, pero él sigue diciendo que no tiene ningún Pokémon. Escúchame una cosa. Aparte de eso, lo que voy a hacer es cogerte el móvil y te lo voy a tirar al suelo. ¿Vale? ¿Tú me vas a tirar el móvil? Te voy a partir el móvil como te vea por mi puto barrio capturando pokémons. Te parto el móvil. Te juro, te juro que como tú vengas y me tires el móvil al suelo cuando tú me veas por ahí, te juro que llamo a las 11 personas de mi equipo y que vayan a por ti. Las 11 personas. Eso ya se volvió una guerra de equipos. ¿Y qué vais a hacer? ¿Me vais a pegar con el Bulbasur? ¡Ay, qué malote! Escúchame, ¿qué nivel es tu Bulbasur? ¿Tienes el Bulbasur? No, yo tengo mi mejor juego un Charizard. Charizard, escúchame, ¿qué nivel es? 820. Venga. Mira, tú tendrás un Charizard 820, pero yo tengo un puñetazo nivel de... Mira, mira, chaval, va. No me toques más los huevos y vete a trastornar a las pokémons que por lo que veo te está trastornando esta, ¿eh? Escúchame, esto lo solucionamos por las buenas o por las malas. Y reza... Y toca madera para que yo no te encuentre porque tarde o pronto te voy a encontrar, ¿eh? No lo dudes. ¿Pero qué dice? ¿Cuántos gimnasios tienes en la zona, conquistados? ¿Para qué quieres saber eso? Dime cuántos tienes. ¿Cuántos? ¿Pero por qué te tengo que decir eso? ¿Tienes más de uno? Sí, tengo más de uno. Vale, pues ahora lo voy a mirar en mi móvil cuántos tienes. Voy a ver en cuál estás. Además, voy a coger una silla y me voy a poner en la puerta del gimnasio. En la puerta. Para verte llegar de frente. Te quiero ver la carita esa que llevas. Como yo te veo ahí con la silla, te juro que la cojo y te la estampo en la cara. ¿Pero tú qué vas a coger? ¿Tú qué vas a coger? Mira. Antes de que... Mira. Yo soy como un ninja. O sea, la manera en la que tú vas a ver que yo estoy por ahí no va a ser el verme. Va a ser el notar que te empiezan a caer hostias del cielo. Y tú, escúchame, y tu impactrueno contra mí no va a tener efecto. ¿Vale? ¿Te estás cacherando a mí? No, no, no. Yo no. Si eres malo y no sabes jugar, viste a la playa store esa y miras las instrucciones. Porque por lo que veo no sabes ni capturar. Hay que tirar boquemos. A uno solamente le habla de que lo va a golpear, pero el sujeto solamente sigue hablando de jugar Pokémon GO. De que no sabes jugar, de que no sabes capturar. Yo sé capturar Pokémon perfectamente, pero estás todo el día ahí y me los quitas todos. El otro día me detectó un Pikachu. Me acerco y ya no estaba. ¿Por qué? Porque seguramente estabas tú por la zona ahí, ahí. Ah, ¿tengo que ponerme el despertador para cazar Pokémons en mi puto barrio? Hombre, pues ya ayer me lo puse a las seis de la mañana. Escúchame, mi abuelo defendió el barrio en la guerra civil. Tengo más derecho que tú. Como si tu abuelo es un Pokémon ahora, ¿vale? Hombre, mi abuelo es un Pokémon fósil porque este ha muerto ya. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Vamos a tener problemas tú y yo. Yo te voy a estar esperando en la puerta del gimnasio. Escúchame, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ya he visto que tienes aquí un gimnasio por la zona. Ahora voy a ir y te lo voy a reventar. Voy a matar a todos los putos Pokémons. Y una vez lo tenga conquistado yo... Escúchame una cosa. Voy a conquistar el gimnasio y te voy a esperar allí porque no vas a poder evitar venir para reconquistarlo. Pero no lo vas a reconquistar con impactruenos, ni con lanzallamas, ni con látigo cepa de mis huevos. A puñetazos lo vamos a hacer. Venga, me parece bien. ¿Cuánto tienes que conmigo? ¿No es cierto? Somos yo y mis mucos. Venga, venga, venga. Vete bien, vete a otro sitio. Escúchame, ¿qué? Escúchame. Eres un acomplejado. Que si es la Pokédex más vacía... Pero es que no deja hablar de Pokémon. O sea, está hablando de puñetazos, pero siempre habla de la Pokédex, de que no sabe capturar. Siempre. Escúchame, que yo estoy muy loco, ¿eh? Que yo ahora mismo voy muy drogado, ¿eh? Pero, pero, ¿tú eres tonto? Que eres más drogado, ¿eh? No, no, no. Viene a la policía o algo. No, tú sabes que, como te vea por ahí, tú me quieres el móvil. No, no, no tienes problema. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo ahora mismo voy muy drogado. Así que te aseguro que encontrarte conmigo por la calle no va a ser bueno, ¿eh? A mí se me va mucho la olla, ¿eh? ¿Dónde vives? ¿Que dónde vivo? Yo aquí, en el Cabañal, por la zona, en el barrio. Vale, vale. Me parece bien. Pues esta tarde, me te vienes al gimnasio, te plantas la silla ahí y yo te la estampo en la cara. No, vale. A ver si es verdad, hombre. Y luego te voy a invitar a comer. Fíjate lo que te digo. ¿Te apetece comer? ¿Te apetece comer conmigo? Sí, sí. Me apetece comer, chica. Evo, venga, cuando quieras. Ahí, pero miren, miren, o sea, ya, o sea, el sujeto, el brother no es como agresivo, ¿sí? Lo invitan a comer y dicen, vamos a comer, tranquilo aquí hablando, pero... A ver, ¿qué te parece el menú? Un plato combinado de patatas, un filete de carne y patadas en el estómago. ¿Qué te parece ese plato? Que tú eres gilipollas, tío. No, tú eres gilipollas. No te lo miras, eh. No me estás tomando de los huevos. Que me vaya a capturar el Pokémon en el otro sitio y ahora me dices que vas a dar patadas en el estómago en el plato combinado. No, no, no. Mira, esto lo podemos solucionar por las buenas o por las malas. Se complicó. Tú eres un Pokémon tipo tonto. Está tipo planta, tipo psíquico, tipo agua, tú eres tipo tonto. ¿Eh? Si yo te pudiera capturar saldría, enhorabuena, Pokémon tipo tonto, registrado en la Pokédex. Escúchame, espero que lleves ultrapociones, porque de la paliza que te voy a dar, vamos, un revivir y una hiperpoción vas a necesitar. No, 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 te lo digas en serio. Esto ya se está pasando desde que es caño oscuro, me estás tomando ya mucho los huevos. Ya nos veremos esta tarde por el barrio, ¿vale? Parguela, que eso es lo que eres tú. Un parguelita. Parguelita. Ahí, le colgó, le colgó. No volveré a amar. Ay, ¿quién contestó? ¡Ay, la mamá! ¿Puede ponerse a su hijo, por favor? Que se ponga a tu hijo. No, no, perdona, un momento. ¿Me estás escuchando? ¿Tú quién eres para decirle a mi hijo que me vas a pegar? ¿Pero qué te explicas tú a mí? ¿Pero qué es una broma? ¿Qué es una broma? No, una broma ni mierda. ¡Socapullo! ¿Pero qué es broma todo? ¿Qué es broma? No, es que me da exactamente igual. ¿Tú sabes que yo soy hijo de paz? ¿Y te cuento de leyes? ¿Socapullo? Bueno, yo tengo... Y yo también tengo un Bulbasaur. Escúchame, que es una broma todo. Que se ponga a tu hijo. Que me dijo que sea una broma. Que es una broma. Que no me cuentes tu vida tampoco. Que es una broma. Pásame a tu hijo. Pásame a tu hijo. Oye, que es una broma. Que es una broma, tío. Es una broma. Esto... ¿Te importa que lo suba a YouTube? ¿A YouTube? Claro, lo iba a subir igual, ¿eh? Pero queda bien que te pida permiso. Bueno, pues... Tranquilo que no aparece ningún nombre ni aparece nada. Tú no te preocupes que nadie va a saber quién eres tú. Vale, pero escúchame. Te juro que estaba cagado porque digo... Cuando me ha dicho lo de que ibas drogado... Estaba cagado, te lo digo en serio. Que voy muy drogado. Te ha gustado eso, ¿eh? Mi madre al final de la conversación... Contigo estaba en la puerta mirándome como diciendo... ¿Qué pasa? Porque no me ha hablado de gritar yo. Oye, que muchas gracias por tomarte las cosas. Cosas con humor. Un abrazo. Venga. Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Como sigo haciendo estas bromas... Un día es que me van a apuñalar por la calle. De verdad, ¿eh? No voy a salir de esta. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y si queréis más, pues... Dadle a like, hombre. Demostrad aquí vuestro amor. Me cago en la hora. Adiós. Venga. Hasta luego. Estuvo bueno, estuvo bueno. A pesar de que no fue un gameplay de Pokémon GO... Como casi todos los videos de Auron... Supremamente entretenido. Así que, mi querida. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Ya sabes que te gustó y quieres que siga con los domingos de reacciones. No olvides dejar tu like en este video para hacer más videos como este. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau!